Hay que darnos cuenta que nosotros sabemos apreciar también a nuestras amistades y le decimos, ese pana es tremendo Y Nicolás Maduro es un coño madre, ese coño madre es mi pana Ese coño madre nos puso la luz Ese coño madre te da el clap Ese coño madre te puso el agua Y todos ellos gritan así, pero nosotros tenemos que responderle a esa gente Y a esa gente hay que responderle así Ese coño madre los clavó Yo le digo ustedes, ese coño madre, ustedes dicen, los clavó Ese coño madre, ese coño madre Digo Maduro, Maduro se los clavó Ese coño madre, ese coño madre Así se lo veo con la gente del grupo Madera Pero antes del Madera, atención